Angie Agramonte, a quien implica en la red de colombianos, dominicanos y venezolanos que blanqueó millones de dólares producto del narcotráfico. La dependencia de la Procuraduría depositó una instancia en la que solicita para la modelo una garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica ante las autoridades judiciales. La comunicadora figura como propietaria del vehículo en que se incautaron 300 mil dólares a una colombiana, utilizada para transportar maletas repletas de dinero de los narcotraficantes, hacia Venezuela. La yipeta de la presentadora de televisión fue revisada cuando estaba estacionada frente a un restaurante de la capital. El segundo juzgado de la instrucción fue apoderado del caso de Angie Agramonte, quien declaró que se siente muy deprimida y preocupada por todo lo que se ha dicho de ella por su amistad con la colombiana que resultó ser una narcotraficante.